Si, ¿no te gustan los GTAs? A ver, no es que no me gusten, tipo... No puede ser esto, tío. Es que cuestan un mome a pasta. Si no te los pillas. Pero se los regalaban, eh. O sea, el GTA V yo lo tengo gratis en el... en el tío, ¿cómo se llama esto? Bueno, da igual, eh, por ahí. Ay, perdón. Qué graficazos. Que la de hecho es que si quieres ver, y quieres ver, y quieres ver, y quieres ver, bien. No, siempre pod en la vida. Todo lo que ha hecho es, es un instinto y tan apasionante. Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks Isn't that spitting slow, spitting fast I can roast, I can gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettyness Esto empieza así, ya veremos como acaba el juego, eh? Si, también te digo que... Yo, el GTA, no, no va a ser un juego que me lo voy a pillar yo de primera vez, ya te lo digo A ellos si lo ponen gratis me lo pillan Oh, bueno, y ven para aquí Bueno, no he visto nada Esto luego va... ¿Cómo se llama esto de que ves un juego y luego tiene una bajada importante de calidad? Bueno, son como todos, eh? Down, 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 down Bueno, no sé Yo no me fío No, no, no me fío Y cómo va a ser así un GTA, madre mía No lo sé, para la Play 6 a lo mejor puede ser, eh? Pero para una Play 5, una Play 5 no puede ser Si, pues ya verás tú cuando van a tirar la Play 6 O sea, una Play 5, a no ser que saquen una Play 5 Pro Es imposible que la Play 5 pueda tirar eso Ya está la Play 5 Pro, eh? No, está la Play 5 Slim No, es verdad Se supone que es una versión más Pro No, ok, pero que no, que no Una Play 5, una Play 5 no tira eso Una Play 5 La Play 5... No te voy a decir que le cuesta No voy a decir que le cuesta Porque no le cuesta Pero... Que va, que va Si, por ejemplo, para el Syndicate, el Syndicate, el Mirage Hacía cosas raras, eh? No... No, no, no No más No sé si más Ahora Estaba subido en mi canal de juegos Si lo quieres Tienes canal de juegos? Claro, yo No, no